Las semifinales están a punto de iniciar. Cuatro equipos pelearán por ser el campeón del torneo Gamers del Desierto. Ha llegado la hora de dar a conocer los premios que Gamer House va a dar para el campeón y el subcampeón. Premios para el segundo lugar, unos auriculares estéreo PC consola Ocelot, un mouse a mi diestro Ocelot, un teclado RGB de membrana Ocelot, una webcam para streamer Ocelot y un kit de tres ventiladores ARGB Ocelot. Y los premios para el equipo campeón de esta edición, un teclado mecánico 100% Ocelot, un teclado mecánico 70% Ocelot, un micrófono para streamer Ocelot, unos auriculares estéreo PC consola Ocelot y por último, una silla Gamer con valor de $3,999 pesos. Recuerden que los premios serán divididos entre ustedes. Además recuerden que nuestros amigos de Anime Shop traen $2,000 pesos en tarjetas de regalo para el campeón supremo. Y para el segundo lugar, también tienen mucho amor con $1,500 pesos en tarjetas de regalo. No se pierdan las semifinales y por supuesto, la final el día 18 de junio por todos los canales de Gamer House como Twitch, Facebook y YouTube. Y por supuesto, sobre todo amigos, ¡que gane el mejor!